Esas son las más buenas Te dije, perdón, la gente, pero es que estoy muy volado Y los virus que yo tengo no vean si son muy bravos Si me haces sobrar ahora, vete, 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 vete Ay, 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 ay No te metas en las primeras Vete, 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 vete Esas son las más buenas Ay, 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 ay No te metas en las primeras Vete, 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 vete Esas son las más buenas ¡Ay, Dios mío! ¿Lo viste de Sojaro? Hace un rato No es lo mío ¡Ay, mamá! La maldición de los pobres es siempre estarles vagando No te pongas como te pongas en las primeras No te pongas en las primeras Vete, 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 vete Esas son las más buenas Ay, 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 ay No te metas en las primeras Vete, 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 vete A ver, yo, ay, 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 ay No te metas en las primeras Ay, amigna, ay, ay, ay ¡Ahí te ibas a calar! Por las vallanas me doy yo el avión Siempre con ganas me iban a llegar Y echarle a pañar Y ahora me muero Y a pescarlos a veres Ay, este ano salta a feis por la poca Sol se soterra o te ha vuelto a Porque no voy a comer una torrada Y que no sabe la arca por la veida Desde Maruca Maruca, Maruca, que haya Maruca en la vida y más guapa Tuvo vecino, no se dice un tío Entre el carrero hasta el Pedro Amarrado Manda los largos, todos con la mirada No, no, no hay que trabajar, se va a faltar De mi deserte, mi sola es cargada Ay, porque aquí siempre te he salgado Este año de fracas, te jodí No, no hay que trabajar, se va a faltar De la mañana, por el lugar La solita y el bolsa y la linda Es la marujá, 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 el amor es la marrilla y la guapa, no es que sea que fue a los anoites. Cunani, ¿sabes que estas chastellos jarradas? ¿Cómo me gustas, corazón? Mamá María, esta noche es para mí. A veces sí, a veces no, y no momento no que te conocí. No hay mala última, la seque larga, vaya bien que en la pidera la mesa. Colombo, te filantabas con el cordero, porque había más barcos que andaban a hacer eso. Colombo, te filantabas con el cordero, porque había más barcos que andaban a hacer eso. ¡Es la marujá, 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 marujá! ¡Es la marujá, 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 marujá! La solita y hermosa de la bella, es la Maruca, 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 es la Maruca, más rica y más puenta. ¡Muchas gracias, Carlos!